Buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa, en la cual el PSOE, el Partido Socialista de Euskadi, quiere hacer una valoración del recientemente aprobado proyecto de presupuestos generales del Estado y sus consecuencias, que las tiene y, desde luego, no muy positivas, en este caso para Euskadi. Para ello, nos han podido asistir algunos de nuestros senadores y diputadas y, en concreto, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Eduardo Madina, que es también, como bien saben, además diputado por Vizcaya, que es quien nos va a hacer y a quien le paso la palabra ahora un pequeño resumen y también poner un poco en contexto las consecuencias para Euskadi y las propuestas que los y las socialistas vascos tenemos con respecto a estos presupuestos. Eduardo. Muy bien, buenos días a todas y a todos y gracias por estar aquí en esta convocatoria que convocamos los senadores y senadoras y diputados del Partido Socialista de Euskadi, en el Senado y en el Congreso de los Diputados, en un clima de preocupación, con una sensación de preocupación por el texto legislativo de presupuestos generales del Estado que se va a tramitar en este periodo de sesiones que ha comenzado hace muy pocas fechas. El Partido Socialista de Euskadi cree que estamos ante los presupuestos de la recuperación, pero son los presupuestos de la recuperación del discurso más agresivo contra nuestro modelo social de la derecha española en todo el recorrido democrático. Son unos presupuestos, los terceros de este Gobierno, los terceros del señor Rajoy, que van directos contra los pilares que consagran nuestro modelo social o, si quieren, nuestro modelo de convivencia, la libertad, la igualdad y la igualdad de oportunidades y la solidaridad. Principios, todos ellos que definen nuestro estado de bienestar, el que los ciudadanos y ciudadanas de este país han construido durante 35 años y que este Partido Popular y la derecha española gobernando parece estar empeñada en querer destruir. Si se fijan, asistimos a una partida presupuestaria que consagra un descenso de un 10% de inversión directa en sanidad pública. Si se fijan, estamos ante una partida presupuestaria que consagra un modelo de Gobierno que incorpora ya más de un 30% de caída en financiación de los servicios sociales, un 44% en fomento del empleo, una caída de un 2,5% en financiación de las coberturas de desempleo que tienen hoy la tasa más baja de cobertura de personas desempleadas en el conjunto del Estado, un 25% de caída en uno de los pilares productores de la igualdad de oportunidades y la cohesión social en nuestro país, la educación pública, un 25% también de caída en la financiación de lo que los socialistas vascos siempre hemos pensado que era uno de los fundamentos principales de nuestro modelo productivo de futuro, la investigación, el desarrollo, la innovación tecnológica y la producción, por tanto, de valor añadido en nuestra capacidad competitiva o en la capacidad competitiva de nuestro aparato productivo. Y lo único que está al alza es la deuda pública. En dos años y tres ejercicios presupuestarios del actual Gobierno de España, esta se ha incrementado en un 33,5% y roza el 100% de nuestro Producto Interior Bruto, que ha caído, por tanto, tras estos tres ejercicios presupuestarios del Gobierno de Rajoy, ha caído la financiación social. Ha caído, remitíndonos a los datos, la financiación de los servicios públicos. Ha caído la financiación de las políticas sociales sin precedentes en el conjunto de toda la democracia. Han caído las becas y ha caído la financiación de la sanidad pública también, sin precedentes, en todo el recorrido democrático. Ha caído el poder adquisitivo de los pensionistas, sobre los que pende una amenaza de expropiación de los derechos adquiridos por todos ellos, más de, o casi, 9 millones de personas en el conjunto del país, más de 400.000 personas en el ámbito del País Vasco. ¿Y qué ha subido en estos tres ejercicios presupuestarios de Rajoy? Solo hay dos cosas que han subido. El desempleo, más de un millón de personas más en desempleo en estos dos años, con casi 925.000 menos afiliados en el régimen de la Seguridad Social y la deuda pública, en un incremento de un 33,5% en tan solo tres ejercicios presupuestarios y en tan solo dos años del Gobierno de Rajoy. Por tanto, desde la perspectiva de los socialistas vascos y de los representantes de la sociedad vasca en el conjunto de las instituciones centrales, en el Congreso y en el Senado, la lectura que hacemos es que la derecha española es hoy una amenaza sobre nuestro modelo social y es una garantía de desigualdades sociales, de desempleo, de empleo precario y de un brutal endeudamiento público. Desde esa perspectiva general y en lo que respecta a la sociedad vasca y al País Vasco, asistimos también con preocupación ante la próxima tramitación legislativa de este presupuesto a una caída ya anunciada en él superior a un 7% en inversiones directas en el País Vasco, que debemos sumar a una caída cercana al 40% en el ejercicio actualmente en vigor. Por tanto, tras dos años de Gobierno de la derecha española, Euskadi ha visto mermadas casi en un 50% las inversiones directas, muchas de ellas estratégicas, en el País Vasco en Euskadi. Así que Euskadi, que nunca ha sido estratégica para la derecha española, esta vez lo es menos que nunca, porque han devuelto la inversión directa en nuestro país a los números de inversión de principios de los años 90. Rajoy es, por tanto, sinónimo de un retroceso de casi 20 años para la sociedad vasca en cuanto a concepción de este país como un país estratégico dentro del conjunto del Estado y en cuanto a inversiones directas vía presupuestos generales del Estado y nuestra comunidad autónoma. Lo saben bien los patrones estratégicos de nuestra economía, porque la inversión en Imas de Masí, que había alcanzado las cimas más altas de la inversión presupuestaria del conjunto de la democracia hace tres o cuatro años, se han visto reducidas con una caída superior al 60% de inversión en este presupuesto y afectarán significativamente a la economía vasca y a lo que los socialistas vascos comprendemos y definimos como uno de los vectores estratégicos de desarrollo futuro tanto de nuestro modelo productivo como de la capacidad de crecimiento económico de nuestro país y, por tanto, de la capacidad de desarrollo del conjunto del País Vasco. Lo saben bien también los 176.000 ciudadanos y ciudadanas que en Euskadi ven como cae en más de un 2% la financiación de las coberturas de desempleo. Lo saben bien casi los 517.000 ciudadanos y ciudadanas que en Euskadi son pensionistas y que verán vermada su capacidad adquisitiva a través de una propuesta de reforma del sistema de la seguridad social que este Gobierno central ha decidido hacer y que va directa al corazón de los derechos adquiridos por los pensionistas en nuestro país. Y esa pérdida de poder adquisitivo sobre derechos ya consagrados será tramitada por la vía de la financiación presupuestaria y de la reforma del sistema en próximas fechas en este periodo de sesiones. Y lo sabe bien también el conjunto de la sociedad vasca que asistirá con este presupuesto a un paso más en la consagración de un ataque directo al conjunto de nuestro modelo social. A partir de aquí, ¿cuál va a ser la posición del PSOE, del Partido Socialista y con ella de los senadores y de los diputados y diputadas del Partido Socialista de Euskadi ante este presupuesto? Nuestra posición será contraria a este presupuesto. Votaremos en contra de este presupuesto. Lo haremos con argumentos, con datos y con alternativas. Y en cuanto a las alternativas, los socialistas véscos presentaremos un paquete de enmiendas que irán firmadas por el Grupo Socialista y que esperamos que en el debate y en la negociación puedan ser aprobadas al menos por los diputados y senadores del Partido Popular aquí en Euskadi. En primer lugar, lo haremos en inversiones directas en infraestructuras vinculadas al sistema ferroviario para garantizar el cumplimiento de los plazos de la Y vasca, uno de los grandes olvidos que en este presupuesto nos proponen el señor Rajoy y el Gobierno del Partido Popular. Lo haremos, en segundo lugar, en enmiendas vinculadas a inversiones directas en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. Por ser estas, uno de los olvidos principales de este presupuesto y una de las apuestas estratégicas del socialismo vasco para la economía del conjunto del país y para la economía vasca. Lo haremos también en inversiones directas vinculadas al medioambiente. Vinculadas, por tanto, a la recuperación de riberas y al desarrollo urbano de los principales enclaves urbanísticos de nuestro país y de las principales ciudades. Y lo haremos también en inversiones vinculadas a la capitalidad cultural de San Sebastián, de Donosti y a su festival de cine. Uno de los grandes desprecios de la política cultural de la sección de cultura del presupuesto general del Estado que tramita o va a tramitar ya el Partido Popular. En quinto lugar, lo haremos en una posición compartida con el conjunto de los diputados y senadores socialistas, contraria al hundimiento de la financiación de la sanidad pública, de la educación pública, del sistema de la dependencia que cae en más de un 50% de financiación o de inversión, perdón, con respecto al presupuesto anterior y de las políticas sociales. Y lo haremos también en una posición contraria a la reforma de las pensiones, que es tanto como, les decía antes, tanto como una expropiación de los derechos adquiridos por parte de los pensionistas. La posición de los socialistas vascos será una posición activa en la denuncia del ataque directo al corazón de nuestro modelo de bienestar social que este presupuesto supone. Lo haremos defendiendo lo que consideramos que son inversiones estratégicas en nuestro país, en el país vasco, que es uno de los olvidos de este presupuesto general, que, como les decía, nunca ha sido Euskadi una zona estratégica para el Partido Popular. En este presupuesto lo es menos que nunca. Y sobre nuestras alternativas apelaremos a la posición de los diputados del Partido Popular vascos de los tres territorios, de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya, para que nos demuestren si son o no son estratégicas las inversiones de futuro que la sociedad vasca merece. A partir de ahí, esperemos tener suerte en esa tramitación de enmiendas y a ver cómo queda todo. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario? Sí, dos preguntas. La primera. ¿Han valorado el conjunto, han valorado económicamente lo que supondría el conjunto de enmiendas, lo que supondría el conjunto de los presupuestos? Y dos. ¿En algunas de estas enmiendas van a buscar posibilidad de voto o una negociación con el Grupo Nacionalista Vasco? No tendremos problema en encontrar espacios de encuentro en la presentación de enmiendas a este presupuesto con el Grupo Nacionalista Vasco. Estoy seguro que en algunos ámbitos estratégicos para este país sabremos hacerlo. Estoy seguro, además, que los contenidos de algunas de las enmiendas que van a presentar los senadores y diputados socialistas vascos van a ser coincidentes con las que va a presentar el Grupo Nacionalista Vasco. Otras quizá no lo sean, pero estoy seguro que todo lo que sea positivo para el futuro de esta sociedad, la sociedad vasca, contará tanto con el voto positivo por nuestra parte, sea o no sea una enmienda presentada por el Partido Socialista. Y en la primera pregunta no tenemos cuantificada el total de la inversión conjunta que las enmiendas que los socialistas vascos vamos a presentar porque las estamos ultimando. Queremos ver en cuánto consisten las enmiendas financiadas que proponemos de inversión directa en el ámbito de la I+, D+, I. Queremos sumar también el total sobre la inversión en el sistema ferroviario, sobre inversiones medioambientales, sobre inversiones culturales y cuando las tengamos no tendremos ningún problema trasladársela. Sí, cuando se presentan las enmiendas normalmente se acompañan los capítulos de que hay que sufrir ese dinero que va a perder. Yo quisiera saber, ¿qué partidas presupuestarias tienen que reducirse o en qué comunidades autónomas se lo quieren descalcular para que se puedan financiar estas enmiendas? El problema es que la decisión presupuestaria del anteproyecto de ley de presupuestos corresponde al Gobierno y el Gobierno ha tomado sus decisiones. Y las decisiones básicamente del Gobierno consisten en dos elementos, en lo que nos toca a nosotros aquí en Euskadi y en el conjunto del país. La primera, dar un paso más en materia de destrucción de nuestro modelo social. No se recuerda un hundimiento de la financiación y la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales, las políticas sociales y las políticas de la dependencia, como en estos dos años de Gobierno del PP. No hay precedente en el conjunto del recorrido democrático. La segunda decisión que nos afecta en tanto que ciudadanas o ciudadanos vascos es que Euskadi, que nunca ha sido una comunidad autónoma estratégica para el Partido Popular, ni en lo político ni en lo económico, no lo ha sido nunca y sigue sin serlo, ha decidido que al 40% de caída en el ejercicio actualmente en vigor suma un 7% más. Y esa es una decisión que toma el Gobierno. Y ante esa decisión, la posición de los socialistas vascos es decirle que no. Que Euskadi es estratégica para el desarrollo del conjunto del país. Que la sociedad vasca merece ser considerada como lo son otras comunidades autónomas en este presupuesto general del Estado. Y que si se le ha olvidado, entre otros los socialistas vascos estamos aquí para recordárselo. Que hay un espacio en este país, que son dos millones y medio de ciudadanas y de ciudadanos que no tienen un 47% menos de derechos que otras partes del Estado. Y se lo vamos a recordar políticamente en el discurso y se lo vamos a recordar económicamente en nuestras enmiendas. Y las decisiones de dónde van y vienen las inversiones, le diré que desgraciadamente las toma el PP porque está gobernando el PP. Y cuando las toma, afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. Y cuando las toma, afectan directamente al corazón de nuestro modelo y a la calidad de vida de las ciudadanas y de los ciudadanos vascos. Algo que los socialistas vascos no les vamos a permitir. Sin otro tema, quería preguntarle, ¿qué opina usted de esa literatura de Susana Líez sobre que Zapatero tuvo parte de culpa en el auge del soberanismo catalán? El auge del soberanismo catalán tiene su origen en el soberanismo catalán. Y la responsabilidad del incremento de intensidad en los procesos políticos que se viven, pues en este caso en Cataluña, tiene la responsabilidad en quienes los protagonizan. Yo espero que la situación de Cataluña se enfoque básicamente con dos elementos. El primero, el diálogo político. No parece que Artur Mas esté especializado en diálogo. Y sabemos de sobra que el señor Rajoy tampoco está especializado en diálogo. Tampoco parece que el Gobierno central se esté tomando lo suficientemente en serio este asunto. Tampoco parece que tenga muchas opciones de intuir por dónde puede haber salidas y ofrecérselas al conjunto de la sociedad y al conjunto de la sociedad catalana. Dentro de cuatro semanas, más o menos, el Partido Socialista tiene una conferencia política en la que, entre otras cosas, va a discutir nueve propuestas de reforma constitucional que proponen un modelo de encaje del conjunto del Estado con una filosofía federal del mismo. Pensamos que es una manera de quedarse en términos federales con un mayor nivel de descentralización, con una mayor suficiencia financiera para los niveles competenciales de cada una de las partes del Estado y con un sistema multilateral de rendición de cuentas y de coordinación entre las distintas partes que conforman el Estado. Nos parece que es un buen camino de salida para puntos de encuentro que aparentemente se han perdido. Y si me permite mi opinión final, mi memoria histórica del ciudadano vasco me dice que siempre que la derecha española gobierna, las tensiones territoriales crecen. Que siempre que aparece alguien gobernando que para afirmar España necesita negar la diversidad de España, las tensiones territoriales crecen. Y desde mi memoria histórica sé que la derecha española tiene un problema. Y es que para afirmar su idea de España tiene que negar la idea que otros tienen, por ejemplo, de Euskadi o, por ejemplo, de Cataluña. Cuando aparecen quienes desde el otro lado para afirmar su idea de Cataluña tienen que negar la idea de España o quienes desde el otro lado para afirmar su idea de Euskadi tienen que negar la idea de España, aparecen tensiones territoriales como la que tenemos servida desde hace algunos meses en el plato político de este país. Yo diría que la derecha española de tensiones territoriales sabe mucho y que la responsabilidad está ahí. En años de discursos anticatalanes, en boicot a los productos catalanes, en un discurso lleno de distancia emocional, con una Cataluña externalizada, este nosotros que formamos la sociedad en su conjunto, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que si Rajoy mirara más a la palabra diálogo y tratara de entender un poco más la complejidad de esta sociedad, estoy seguro que en próximos capítulos el futuro de Cataluña será un futuro convivencial, donde los ciudadanos que allí viven puedan explorar una vieja ambición del, por ejemplo, el socialismo vasco, nuestro derecho a convivir. Vamos a ver si Rajoy se lo toma en serio. Bueno, como sabe, este partido tiene una manía que consiste básicamente en respetar todas las decisiones judiciales, todas ellas. Respetamos esta también, pero es verdad que cabe preguntarse que ante la puesta en libertad de todos ellos, si esto merecía una intervención tan aparatosa. Pero más allá de eso, respetamos todas y cada una de las decisiones judiciales. Había otra por ahí, ¿no? Sí, ha preguntado antes que fuera el apoyo del ministro de Estado en el C.P. Vasco, también se van a buscar con todos los ministros con ellos. Y luego, por otra parte, me gustaría estar así, ¿pensa que va a haber cambios en la ley de educación, después de lo que comentó ahí en la conferencia de la Comisión Popular y en el C.P.? Nosotros no paramos de buscar puntos de encuentro con los diputados del Partido Popular en el conjunto del grupo y de los vascos en particular, diputados y senadores. Es verdad que lo hacemos poco en poco éxito, porque más que mirar a la sociedad vasca, miran más bien a Montoro. Y entre Montoro y la sociedad vasca, optan por Montoro sistemáticamente. Igual que el conjunto del grupo popular, que entre la sociedad española y las decisiones de Rajoy y del señor Montoro, optan siempre por las decisiones de Rajoy y del señor Montoro, bien pactadas con la señora Merkel. Y de ahí muchas de las heridas sociales a las que estamos asistiendo en estos dos años de gobierno del PP. Pero más allá de eso, trataremos de encontrar puntos de encuentro con ellos, sobre todo en todo lo que afecta a la financiación de enmiendas que van directas a los puntos estratégicos del desarrollo futuro del País Vasco, de Euskadi, de la sociedad vasca. Esperamos encontrarlos, vamos a ver qué posición tiene. Y en cuanto a la diatriba de amor entre el señor Bert y la conferencia episcopal, le diré que esta es una ley de educación que nace muerta. Hay un acuerdo ya entre todos los grupos de la Cámara, con la excepción del Partido Popular, para que en todos los escenarios posibles, menos el de la mayoría absoluta del Partido Popular en la próxima legislatura, en materia de esta bastante probable, esa ley será derogada. Porque ya hay un acuerdo de todos para derogar una ley que va directa al corazón de la igualdad de oportunidades. Es un ataque directo a la igualdad de oportunidades, que va directa contra las competencias autonómicas en materia de educación de nuestro sistema autonómico y de nuestras comunidades autónomas, y que consagra lo que en nuestra opinión es un paso atrás de décadas en nuestro sistema educativo. Es un sistema educativo a la imagen y semejanza del señor Bert y de sus influencias. Y a pesar de esta diatriba, de estos días entre la conferencia episcopal y el ministro de Educación es una ley hecha imagen y semejanza de los deseos, también, entre otros, de la conferencia episcopal. Por todas esas razones, nace muerta. Y dentro de dos años, excepto si tenemos otra mayoría absoluta del PP, que yo estoy convencido de que no la tendremos, esa ley será derogada. ¿Alguna más? Pues muchísimas gracias.